Bueno, pues tenemos nuevo capítulo de la guerra Tebas y Laporta. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ya os comenté ayer que iba a ser difícil que hubiera vídeo. Bueno, difícil no, imposible, porque me tocó mudanza y de hecho aún están las cosas así, así, a medio poner. Y claro, bueno, ya estáis viendo que el setup es un poco improvisado, pero no me ha disgustado y vamos a ver si se va manteniendo así, le añadimos alguna cosa, o que también comentadme abajo si os gusta de otra manera, si creéis otra combinación o si estáis cansados de la camiseta de Doncic, lo que sea. Si no os gusta decirlo abajo, podemos mirar más opciones. Y hablando de mudanzas, hablando de mudanzas, hay un jugador que ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere hacer una, que quiere hacer una mudanza y no es otro que Robert Lewandowski, que bueno, al principio cuando acabó la Bundesliga dijo que no sabía si su etapa en el Bayern de Múnich había acabado, pero ya daba a entender que sí y ya lo ha dicho abiertamente que no va a seguir en el Bayern de Múnich. Bien, yo creo que se ha tirado un poco a la piscina porque Tebas nos demostró una vez más que bueno, que si el objetivo de Robert Lewandowski es acabar en el Barça, que lo va a tener bastante difícil. El presidente de la Liga no habló directamente como casi daba a entender Joan Laporta, sino que los periodistas le preguntaron, porque como se estaba hablando tanto de Lewandowski, pues dijeron, oye, el Barça tiene la posibilidad de fichar a Robert Lewandowski de verdad. Y claro, pues Tebas se tuvo que pronunciar sobre ello y dijo esto que vamos a escuchar. Seguimos con nombres propios Lewandowski. A fecha de hoy el Barça no puede fichar a Lewandowski. Ayer dijo al jugador que su era en el Bayern de Múnich se había acabado. ¿Qué debe hacer el Barça para poder fichar al jugador? ¿El acuerdo con TVC? ¿Vender a De Jong? ¿Qué consejo le dio a Laporta que le vi ayer en la Asamblea de la Federación Española? El Barça debe saber lo que tiene que hacer, conoce perfectamente nuestras normas de control económico, conoce perfectamente su situación económica y financiera, que no nos olvidemos. Aquí parece que las normas de control económico son arbitrarias, si no, y es para evitar problemas económicos mayores en los clubes. Y él sabe lo que tiene que hacer y yo no tengo por qué decir. Él sabe, yo no sé si venderá De Jong o venderá Pedro o venderá a Pelito Pérez, yo qué sé. No sabe lo que tiene que hacer. Ingresar más y vender activos, eso es lo que tiene que hacer. Bueno, esos cursos que gracias a Carlos y a Javier Gómez me voy a sacar un máster en economía, porque nos están haciendo aprender mucho a los periodistas con los límites de coste de plantilla y demás. Dijo Javier Gómez que el Barça debía llenar la despensa. Sí, pues eso es, el Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, encima algunas que podrían haberse evitado, pues no las han evitado porque las han hecho, como son las amortizaciones tan acelerado y una provisión por depleitos y tiene que llenar la despensa. Así como el Madrid la ha llenado muy bien durante los últimos 12 años, la tiene llena, pues el Barça la tiene vacía. Tiene que llenarla para poder meterse en las inversiones que podía hacer antes. Y a día de hoy sigue sin poder prichar a Robert Lewandowski. A día de hoy, sí. Bueno, a ver, primero también por alusiones al Real Madrid, tiene toda la razón del mundo Tebas. Y yo siempre lo he dicho, de hecho hubo un tiempo que en la pelea, también en esa otra guerra que tiene Tebas con Rubiales, me posicioné a favor de Rubiales, aunque luego se vio que al final el Mafia será el otro. Más, más mafias todavía. Y en esta, por supuesto, tengo que ir con Tebas, pero no porque sea del Madrid, sino que Tebas está favoreciendo o defendiendo los derechos de los demás clubes, los intereses de los demás clubes, porque no va a dejar al Barça, aunque ya en el pasado ha intentado favorecerles, pero no va a dejar que el Barça, con una deuda como la que tiene, que están al borde de convertirse en sociedad anónima deportiva, dejar que sigan fichando y que los otros equipos con muchísima menos deuda, con muchísima menos, hayan descendido, no ido a Europa, no inscrito a jugadores, y entonces que salga Laporta a decir la tontería que dijo, como ahora escucharemos, pues me revienta. Me revienta y claro que tengo que estar en el lado de Tebas, que tampoco me gusta, porque nunca he sido pro Tebas, y más con todas las peleas que tiene contra el Madrid. Pero claro, cuando aquí está defendiendo Tebas, lo que está defendiendo, y lo está haciendo de una manera, para mí, buena, bastante bien, pues claro, que salga el presidente del Barça a decir lo que dijo, pues es que no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente del Barça, y ahora voy a dar mi opinión de todo el asunto. Bien, ante las manifestaciones del presidente de la Liga diciendo que no podemos fichar a un jugador, hombre, yo me permito recordar con todos los respetos al presidente de la Liga que sus funciones es velar por los intereses de la Liga y de los clubes de fútbol. Y le pediría, con todo respeto, que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. Y además, mire, estas declaraciones, no sé si las hace voluntariamente o involuntariamente, pero si las hace voluntariamente, vamos, es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del FC Barcelona. Y si estas manifestaciones las hace involuntariamente, ya es una prueba más de la incontinencia verbal y este afán de protagonismo que tiene el presidente de la Liga y que pienso que con todos los respetos que no le... Bueno, ya habéis escuchado al Joker, ¿no? Que, bueno, todo esto también, después de hacer una junta extraordinaria, una junta directiva de estas, una asamblea en un centro comercial. Te dice que se está metiendo donde no te vas, pero ellos están haciendo una asamblea, una junta, una reunión de esta directiva en un centro comercial. Y no solo eso, sino que van a decidir una de las... Van a tomar una decisión, la más importante del club, en los últimos años, a través de una asamblea telemática. ¿Para qué? Pues muy fácil, porque si alguien quiere contestar o quiere debatir algo o reprochar alguna actividad que quiera hacer el club, pues con mutear o no darle el turno de palabra, se acabó. Y claro, nadie se puede levantar porque no van a estar en una sala con todas las personas ni nada. Simplemente, pues el que diga, oye, yo quiero hablar que esto no me parece bien. Y dirán, sí, sí, habla aquí. Y no le darán turno de palabra. Y ya está. Así, seguramente, va a salir todos los votos a favor o la mayoría de votos a favor de esa asamblea, de aprobar lo del CVC, de aprobar... Bueno, de ya el aprobado el nombre de Spotify y de todas esas palancas que, bueno, Laporta llama palancas a vender activos muy valiosos del club que, por una parte, lo entiendo porque el Barça tiene... Necesita dinero ya. Ya. A la de ya, hoy necesita dinero. Y el del futuro ya veremos. Pero vamos a paliar primero las deudas que hay ahora y lo del futuro, pues eso será un problema para el Joan Laporta del futuro. Pero bueno, volviendo al tema de Lewandowski, el Barça, Tebas y demás, Tebas lo único que hace es contestar a la pregunta del periodista que le dice, oye, el Barça va a poder y claro, Tebas pues dice la verdad porque Laporta sí que está diciendo que Tebas no se tiene que meter en esto pero claro que se tiene que meter porque él representa como Laporta dice representa a todos los clubes y entonces lo que no va a hacer es darle un trato de favor que no tienen los otros clubes como ya intentó con el CVC para que renovase a Messi. Entonces, ¿Johan Laporta diciendo que no está mirando por los intereses del Barça? Pues claro que no porque no te va a favorecer en algo que no es ilegal porque al final es una regla sin más, no es que sea fuera de la ley pero no te va a favorecer a ti cuando otros equipos han sido bastante gravemente sancionados. Entonces, pues no sé. Pero como decía, Tebas lo único que dice es que ni el Barça ni aún ingresando 600 millones, bueno, no habla de una cantidad pero lo que dice es que tiene que llenar la hucha es que no va a poder fichar a Lewandowski porque ya no es sólo vender es que necesita vender jugadores activos del club como los derechos de retransmisión de los partidos y demás firmar por CVC tiene que hacer muchísimas cosas para llegar a ponerse a cero a cero, ojo, no estoy diciendo ya para tener beneficios y poder fichar, no, a cero. Entonces, claro, esto yo creo que Tebas le está diciendo a Laporta para con las negociaciones que estés haciendo porque estás perdiendo el tiempo porque no vais a poder avanzar. De hecho, ahora lo último se hablaba de que el Barça iba a ingresar 740 millones de euros o algo así al firmar por CVC al vender el apartado este del Barça también de derechos de retransmisión y derechos audiovisuales y demás y claro, esos 740 estaban muy bien pero es que dijo sí que Rodríguez también durante esta semana que es que el Barça necesitaba 600 millones a final de este mes que ya estamos en junio. Entonces, claro, que no se venga arriba la afición aunque ya sabemos que vive de esperanzas, de cosas que podrían llegar a pasar, no de que van a pasar sino de que podrían llegar a pasar. Igual que nos pasó a nosotros a los del Madrid con los de Mbappé, pues el Barça es así pero en un continuo a lo largo de la historia. Entonces, claro, es mejor que de momento nos hagan ilusiones de momento con Rafinha, con Lewandowski y con quien quieran porque no pueden, no pueden. Ya seguramente a Laporta le gustaría, incluso a Tebas le gustaría, pero lo que, como Tebas decía, lo que no va a permitir es que el agujero se haga más grande y que luego el Barça acabe teniendo una deuda de 2.000 millones. Aunque también os digo, y esto yo creo que va a ser un tema que voy a intentar invitar a alguien o voy a intentar recabar más información, pero es que es un tema que en mi opinión es que el Barça está encaminándose por su propio pie a ser sociedad anónima deportiva. Pero bueno, ya digo, voy a intentar o traer a alguien que lo pueda explicar un poco más o simplemente recabar más información y entonces daros algo de números y más información, no solo opinión sobre este tema y por qué creo, por qué se está viendo un poco desde fuera que el Barça podría acabar perteneciendo a Goldman Sachs o a otra empresa que pudiera llegar y no a los socios. Pero bueno, hasta aquí este primer vídeo del día. Si os ha gustado, dejad vuestro like, comentadme cómo veis lo de Tebas y Laporta, si estamos esperando a la tercera batalla o si esto ya va a acabar aquí, no sé cómo lo veis y de parte de quién estáis. A los que no estéis suscritos, suscribíos porque como dije en el último vídeo, vamos ya por más de 1.600. De verdad, estos números no me los esperaba ni hasta dentro de 5 o 6 meses. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!